hola a todos y todas que tal wow hemos empezado concentración en bronchales estamos rodando ahora a 1700 metros y bueno presento que ya sabéis más o menos pero diego polo 222 el maratón que eso nunca había dicho pero ahora lo digo y segundo clasificado palenciano cuidado julia font internacional con la selección española de trail tercera de españa y corredora en el campeonato de europa de trail y buenas y perrán vela finalista el campeonato de españa de 5000 integrante de la selección valenciana de cross así que bueno yo no puedo hablar más y hablar vosotros por favor estamos aquí soltando piernas que esto mañana hemos hecho un entreno progresivo por el cuadrado de la muerte que ya sí sí hoy hemos rodado y sigue sigue perdón sí porque hoy hemos hecho un progresivo de 15 kilómetros que por mi parte me ha costado es un cuadrado de 4 kilómetros pero que de la no diego y las piernas están ya que pero una locura sí 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 porque ayer pagamos la no batalla hicimos 15 kilómetros subo y baja que no había manera de correr por ahí pero bueno hoy 10 kilómetros y contentos de estar aquí sumando todos en grupo y mejorando todos que lo importante así que nada seguimos que hoy 10 kilómetros y como hemos dicho hemos venido a bronchales que para quien no lo sepa está en la provincia de teruel y hemos venido pues es acumular kilómetros y sobre todo disfrutar del proceso que es lo importante también estamos queriendo aquí por recomendación de tema que es el estraba de bronchales y bueno que también es el organizador del trailer bronchales sabe todas las sendas de aquí el estraba el wiki log y el garmin de bronchales ya que vamos un tío de lujo lo hemos conocido hace un par de horas digamos un tío de lujo así que vamos a seguir con el entreno que bueno que parece que por lo menos a mí hoy se me está haciendo corto así que vamos al lío al final estos días aquí nos vamos a tener que acostumbrar a tener dolor de piernas cada día porque va a ser así y así ya no y también todas las razones esto es adaptarse al entrenamiento y disfrutando pero sí que es verdad que el cansancio estado pero oye el cuerpo se hace o sea esto es así y se adapta día a día quiero la verdad he venido aquí porque yo en mi casa no tengo play y ya me ha podido hacer con una play y la verdad es que me lo cuente los secretos diego no se cuenta los secretos no joder ni que lo digas ni que lo digas claro disfruto muchísimo como un chiquillo jugando con ferran ya me julia también el gran turismo no tengo ni puta idea pero en el gran turismo te invito un vídeo no es eso y bueno si alguien consigue ganarme ojo pues nada vamos a ver y ya veis valoraciones de lo que son el día a día aquí es media vuelta todo lo que baja sube como siempre vamos para allá duro de locos madre mía entrené hecho segundo del día y bueno hay tranquilidad y no hemos recuperado de esta mañana que ya es suficiente y bueno que no nos hemos pasado en los entrenes suaves son suaves para recuperar pulsaciones normales hablando que o no es verdad es verdad no vamos a dar todos los días caña si no no el cuerpo no recupera o sea que yo creo que exacto la recuperación es muy importante y acaba nada más terminar el entreno o mentira es verdad la recuperación es más importante que el entreno o sea que nada vamos a ver si ya vamos a la casa y bueno duchita a cenar y a dormir así que nada de mames y millor vamos ahí que estamos como toros y